Continuamos con mitología griega. Estia, diosa del hogar, era hija mayor de Rea y de Cronos, y fue adorada como una de las diosas más antiguas del panteón griego. Al tener más edad, que la mayoría de los dioses gozaba del respeto de todos, incluso de Zeus. De acuerdo con la tradición, Zeus permitió que se le rindiera culto en todos los templos, cualquiera que fuese el dios al que se consagrara el lugar. En cierta ocasión, Apolo y Poseidón la cortejaron y quisieron poseerla, pero la diosa los evitó, y cuando los dos dioses la acosaban, cayó a los pies de Zeus, rogándole que la protegiera, y luego, tocando su cabeza, juró permanecer virgen para siempre. Y en efecto, Estia no tuvo nunca contacto carnal con hombres ni con dioses, y permaneció siempre virgen. Estia significaba la seguridad de la casa y la calma familiar. Era, por lo tanto, la diosa que protegía el hogar, es decir, el fuego que ardía en el centro de todas las casas. Allí los miembros de la familia realizaban sacrificios a su protectora, y mantenían siempre encendido el fuego para sentir en todo momento su presencia. Como las ciudades griegas se consideraban una extensión de la familia, se adoraba a la diosa en todas las ciudades de Grecia. En el Britaneón, donde estaba el centro de la vida pública, hubo un altar consagrado a Estia, y este era un lugar de gran sacralidad, donde se realizaban sacrificios a los dioses, se prestaban juramentos, y eran recibidos los embajadores extranjeros. Los guerreros tomaban el fuego de Estia antes de partir a una batalla. Además de que en cada ciudad, Estia era también adorada en el gran santuario de Delfos, que simbolizaba para los griegos el ombligo del mundo, el centro de su país y del orbe conocido. ¡Suscríbete al canal! Gracias.